Vamos a aumentar la cantidad de sal O de cloruro de sodio ¿Es oro y qué? ¿Es oro y qué? No, es esto Ah, es oro, es oro O de oro de la punta Vamos a usar ahora Dos caimanes Para mantener Conectados Nuestras terminales del multímetro Que dijimos que es un electroscopio moderno Ahí está sujeto Ahí está ¿Qué pasó? Vamos a usar el otro castillo El parque Lo colocamos así Bien Punto 50 50 ¿Vamos a probar con otro líquido? Lo voy a mantener con mayor cuidado Porque Es bastante más delicado su manejo Y químicamente es muy diferente Es ácido sulfúrico Concentrado 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 Aquí tenemos a fondo Uno de los caimanes Y voy a colocar el ácido sulfúrico Y voy a colocar el ácido sulfúrico Algo que observaron Les decía yo Los primeros electricistas Como Galvani Es que Este Veían que cuando metían Los metales En la salguera Y los dejaban ahí Un buen grato Pues sí veían que se producía La corriente eléctrica Se producía la diferencia de potencial No lo llamaban así Este Y poco a poco Se iban Como disolviendo Vamos a reemplazarlo acá Nada más con él Con los ganos un poco Complicados El clavo La terminal del Multímetro O electroscopio Lo voy a dejar caer Por acá Y que es lo que estamos viendo El valor ¿Cuánto es? Menos punto ochenta y cinco Y como lo voy a tirar Para que no en la pantalla Menos punto ochenta y tres ¿Qué ha sucedido con el valor De la energía potencial eléctrica? Respecto al mismo par ¿Cuál habría sido el valor Que había dado anteriormente? ¿Cuánto? Punto cincuenta Punto cincuenta Y ahora empezó con punto También negativo Punto ocho Ya bajó un poco A punto setenta y Cuatro Punto setenta y tres Punto setenta y dos Es decir Está Comenzamos con un valor De punto ocho Volts Menos punto ocho Volts Y poco a poco vemos Que va disminuyendo ¿Qué está pasando? Y si nos acercamos Si nos acercamos Y vemos El vaso Vayan desfilando Para que lo vean Y lo conservan En ambos materiales En el clavo de hierro Y en el casquillo de oro ¿Qué le ven? ¿Quieren moverlo un poco? Porque para él Es que los números Están ahí estorbados ¿Qué le ves al clavo? Hay burbujas Hay burbujas ¿Es así o sufrimiento Concentrado? Sí Bien Y de hecho También en el casquillo de oro También alcanzamos a ver Unos pocos Lo voy a meter un poco más Lo metí un poco más ¿Y qué sucedió? ¿Sí se fijaron? También se formaron Algunas burbujas De hecho ¿Qué está pasando Con el valor Bajo? Ahorita está más o menos Estable en 0.73 Menos 0.73 volts Lo que estamos viendo Es Si Estaba Acá arriba Había Una energía potencial Inicial Cuando lo suelto ¿Qué empieza a suceder? Empieza A transformarse La energía potencial En energía cinéctrica En energía de movimiento De energía motriz Por eso es que A la energía potencial eléctrica Se le llama Fuerza electro motriz Y lo que estamos viendo Es el movimiento De las cargas eléctricas Entre ambos metales Si nos dejamos ahí Un muy buen rato Que no nos vamos a dejar Un muy buen rato Porque nos va a acabar El tiempo De la clase de hoy Este Lo que vamos a ver Conforme pasa el tiempo Es que el clavo Empieza a dejar De ser clavo De hierro Pareciera Como que se está Hizolviendo Y El Casquillo de oro También Entonces ¿Qué está pasando? Se están Transformando Es decir Aquí ya no solamente Estamos viendo Un fenómeno físico Que es la corriente eléctrica Sino que estamos viendo Que la materia Se está transformando Estamos teniendo Una reacción química Una reacción Electroquímica Entre dos Metales Ayudado Por un excelente Conductor Ese excelente Conductor No me refiero Que maneja muy bien Es decir Estamos muchos En la ciudad Pero se maneja muy bien Pero también estamos De los otros Dos conductores En este caso Es el El ácido sulfúrico El ácido sulfúrico Que está permitiendo Que entre el hierro Y el oro Se muevan Las cargas eléctricas Que ya había visto Que se movían Entre ambos Lo que podemos ver Entonces Hasta ahorita Es que La electricidad Se mueve Tanto Si se mueve Hay corriente eléctrica O hay conductividad eléctrica Hay conductividad Tanto en sólidos Como en líquidos Pero la forma En la que Esos Cosas eléctricas Se mueven Es diferente Entre los sólidos Y los dientes Y eso es algo Que vamos a ver El martes Ahorita nada más Quiero terminar Con 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 Vamos a revisar Entonces La próxima semana algunas consecuencias del movimiento de cargas eléctricas en la naturaleza de la materia ya vimos que la materia y en cargas eléctricas pueden ser diferentes se mueven cuando son cargas distintas de un lado de un lado y de un fin hacia donde hay de otro se pueden mover por ejemplo a través de no buenos conductores o muy malos conductores que se dan los diéctricos como a través del aire o se pueden mover a través de sólidos lo vimos cuando teníamos ambos metales de fútbol otra forma en la que lo podemos medir es la dificultad para moverse, decíamos que lo que no es un buen conductor, sería un medio dieléctrico, también le llamamos aislante o que es resistente a la corriente al movimiento de cargas eléctricas con este aparato también puedo medir resistencia la unidad de resistencia es el ohm no confundir con ohm ese no la unidad de resistencia es el ohm algunos dicen ohm pero es el ohm veamos materiales conductores decíamos el cobre es un el hierro es un buen material conductor tenemos aquí nuestro clavo de hierro si fueron la resistencia es cero bien la resistencia del aire es uno aire hierro cero cero ya está bien colocado cero cobre tengo aquí un poco de aluminio voy a quitar el aluminio cobre la resistencia del cobre es cero aluminio la resistencia del aluminio es cero entonces estamos ante conductores la resistencia del oro es cero la resistencia del polipropil si es polipropil ya lo dijimos uno 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 habrá medios que sean más o menos resistentes vamos a ver el etanol etanol el etanol es ya vimos que conducía un poco en unidades de resistencia que es lo opuesto a la conductividad ¿cuánto está dando? ¿ves el punto decimal? ahí está el agua el agua es realmente un buen consumo agua destilada agua destilada solo se sale por todos lados una ruptura la tapa lo vio por aquí adentro del vaso lo vio igual a la mesa aquí está agua destilada agua con agua en agua diríamos vamos a limpiar las puntas también parece que sirve la bata el agua entonces es un aislante es un medio conductor medio aislante fíjense si junto yo las puntas empieza a ver cero la separo y mientras más se pare varía el valor entonces la conductividad también depende de la distancia que tengan que recorrer las cargas eléctricas ¿bien? es otra otro concepto que deducimos de estar midiendo cosas relacionadas con la electricidad y voy a terminar ya lo metí en el agua voy a tengo aquí el agua con sal con cloruro de sodio agua con cloruro de sodio y un bicho que le cayó agua con cloruro de sodio veamos es conductor o es resistencia recuerden que estamos midiendo resistencia cambia la resistencia del agua cuando le pongo el gru de sodio voy a enjuagar las puntas en el agua ya no va a ser agua estilada porque tiene un poco de sal que arrastré con las puntas y voy a finalmente efectivamente ¿por qué se movió la pata de la rana cuando Galvani colocó tocó con su escalpero la pata de la rana o de lo que era rana si vemos los diagramas que hizo no está la rana completa es nada más de aquí para abajo ¿soy resistente o soy conductor? intermedio a veces soy un buen conductor entonces ahora lo que debemos preguntarnos es ¿cómo es la conductividad eléctrica en los sólidos? ¿y cómo es la conductividad eléctrica? lo indica y eso nos va a ayudar a explicar el por qué Galvani observó lo que observó y por qué mi lengua opera como un medio que permite el paso de corriente y eso lo discutiremos la próxima semana con esto terminamos por el día de hoy gracias ah, del laboratorio yo lo manipulé pero lo hicimos entre todos ¿correcto? entonces de todo lo que medimos y tenemos cantidades con todo eso podemos hacer un reporte de qué es lo que se dice ¿bien? predicen en sus libros de física o de fisicoquímica los capítulos relacionados con electroquímica cerdas galvánicas ¿bien? si hay dudas el martes preguntan ¿bien? 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 ¿bien?